¡Hola chicos! Bienvenidos a Team Z Y hoy tenemos unboxing locos Prácticamente de locura Si, Selection Minibox también Y primero vamos a abrir, vamos a comprar la caja de Evil Domination, porque mil gemitas chicos Si o si, tiene que ser para este de que estructura Lo voy a armar Ahorita no está el Rey Supremo en la habilidad Pero hoy a la media noche en teoría debería venir Así que, vamos a ir separando Las mil gemitas para esto Uy chicos, me salió Darko in supe Bueno, brillante No está mal la verdad, eh Así que, crucen los deditos A ver, a ver, a ver Uy chicos, esos Curibos Esos Curibos Esos Curibos, me están llamando De verdad, Zenmighty Vamos, al menos yo quiero un Breakful Me gustaría un Breakful, la verdad Yo sería feliz con un Breakful, la verdad Vamos Breakful Déjate querer Valió la pena Chicos Nos salió esto Yo sé que quizás Gracias por el Vestolvit, amigo Yo sé que quizás No Es tan Stable y genérica Probablemente solamente es para un Deck Pero oye Es de las nuevas Es una UR de las nuevas Y Yo creo que Esto hace que valga la pena Casi seguro Vamos Vamos a confiar en Juan Voy a abrir la puerta por allá Chicos, las cartas están Canceladas por ahorita Demores No quería esa Ya la tenía Vamos por el Breakful Y por un Retail Super ¿Qué es un Retail Super? Al menos uno Vamos, Retail, Retail, Retail Puede ser Puede ser mi Retail Super Vamos Déjate querer Bueno Este es de los nuevos también ¿Ah? Reina Es como Que especie de Cayu Pero Te quita el normal Probablemente mejor De la golem Pero es nuevo Lo tomo Lo tomo Nos quedan cuatro Sería genial, chicos Un Retail Un Retail Sobre todo porque Lo necesitamos Para que ocurra el Decom Ok Me salió el Retail Resoneto Vamos, chicos Soy feliz Si me sale el Negrito Sabrosón Este también me gusta No lo voy a negar, chicos Me gusta No lo tenía Es una carga que no tenía Y me gusta De hecho lo vamos a poner En la baraja De Gaia No lo tenía Y no se viene el Breakful No se viene el Breakful Vamos a ver No estuvo mal No estuvo mal el unboxing, chicos Me ha gustado ¿Por qué tengo que no Otro Dragon's Mirror Último sobre, chicos Parece que no vamos a ir Sin el Raid Sin el Metal Parece que nos vamos Sin el Metal, chicos Tristemente Tristemente, chicos No vamos a ir Sin el Metal Demonios, chicos F perrillos No salió El Metal Me salió la trampa Curiosamente Algunas cartas buenas No lo voy a negar Pero no El Metal Ahora vamos Con las ofertas De Adolar, chicos Ya listo De hecho Tienes para Hagamos juegos, creo Pero ahí hablamos Gracias, amigo mío Por eso Oye, pero deja Gastando billete, güey De ahí nos hace Para tu membresía, güey A ver, chicos Vamos a hacer La muñequita Sali, ¿ah? Muñequita Sali No puedo creer Que me sale Esta cochinada otra vez Tengo cuatro de estos No lo van a creer Tengo cuatro Ah, no, tres Y uno es refractivo Todavía, lol De hecho Que tenemos que comprar La promoción, chicos O sea, necesito esto Necesito esto Muchas cosas del demonio Vamos, confe, chicos Con fe, confe, confe De verdad Chicos Oye Ya me salí De verdad tengo Otro de estos tan rápido Ya tengo prácticamente Todo el Resonator Wey, armado Literal, casi todo Ya, sé que me sale Vamos Eh, lo tomo Oye, no la tenía Lo tomo Lo tomo Lo tomo Lo tomo Porque, nah, perros Miau Puede servir Puede servir, oye No lo vamos a negar Podría servir Podría ser Wey, me salió la niña Ok, eso fue muchísimo rápido Pero me salió la niña Chicos, me salió la niña Me salió la niña De los siete colores Está Y Demonios No quiero eso Quiero mudan Hace mucho tiempo Nunca me salen Las tarjetas, chicos Después de esto Uy, ¿qué me salió? ¿Cuál fue con estas letras? De verdad Ahora el pez volador Really Quiero mudan Nada más No me salen mudan, chicos No me puedo creer que no me salen mudan Que no lo puedo creer Pfff Gachi, gachi Puede echar Puede echar Puede echar Por las niñas Por las niñas La perfumbre y nada más, ¿no? Y ya tenemos todo un deck Creo, ¿verdad? A ver ¿Qué? ¿Y por qué salieron letras chinas? Por esa cosa del demonio Eso no tiene sentido No lo puedo creer, chicos Tengo cuatro Alpiés canalizadoras ¿Lo pueden creer? Foton Galaxy Acá Me gustaría Algunas cartas Potón No lo voy a negar, chicos Algunas cartas Potón Sí, algunas cartas Potón Vamos por cartas Potón A ver, a ver, a ver A ver, chicos Quiero esas cartas Potón A ver Uuuu Demonios Al menos una carta Potón Pesoy Y Yeah No sé cuántos de esos lleva el deck Pero tengo dos ahora Uy, acá sale Ganesha, chicos Nunca le doy al pinche Ganesha Vamos a hacer ciudad de mi liga Es que nunca le doy a Ganesha Ya voy como Muchas promociones de estas Nunca le doy a Ganesha Hoy es el día, chicos Hoy sale Ganesha Y dos Ganesha, todavía Hoy sale Ganesha Hoy sale Ganesha Salpe, soy ¿Les dije? ¿Qué les dije? ¿Les dije que salía Ganesha o no? Perros Perros Y otro Ganesha más ahorita Demonios Bueno, para mí Es que nunca sale este perro Absolutamente por el dragón El demonio Es que nunca me sale Nunca sale, güey Quiero este dragón Nada más Es todo lo que quiero en la caja Y nunca sale Es todo lo que quiero Demonios Pensé que era el dragóncito ese ¿Pero por qué no sale? What the fuck Pinche dragón Mámala Mira este cochiná Que te sale Quiero otra golondrina Así que le vamos a dar Por la golondrina nada más Vamos a hacer si no sale Quiero una golondrina Mmm, tu golondrina Ok, creo que era más lógico Bueno, en fin La podemos hacer Vamos por la golondrina, chicos Quiero esa golondrina Ya sé que me va a salir, ¿no? Yo sé Que te va a encantar Golondrina Demonios Ya, acá sale la golondrina, chicos Es la golondrina Y... Oye No lo tenía Perfecto Y vamos a necesitar uno De todas maneras, ¿eh? Vamos, 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 vamos Hoy sale, chicos Hoy sale ese niño A ver Pero ¿por qué no sales, niño? El demonio Y me sale esta cocha F, perros No sale, ¿eh? Acá, por ejemplo, chicos Yo estaba necesitando esto Pero ya tengo dos Y ya tengo dos Así que Me salvé De abrir esta caja De hecho, no necesito Abrirla para nada, ¿eh? Era para medir chincro Bueno, supongo que sí ¿Por qué no? Oye, podría servir Quiero ese gatito Lindo gatito ¿Qué se puede hacerle? Perim, 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 perim Ya Quiero ese gatito, chicos ¿Ese era un topo? Ya, gatito No mames Gatito Y Demonios F, perros F Bueno, chicos Hasta aquí El en vivo del unboxing Y si les gustó el video Comenten, se pueden compartirlo Y denle un like Y se despide Si te despides, amigos En el incerto Bye, bye